¿Cuántos saben que Jesucristo es varón de guerra y Él desarma a nuestros enemigos? ¡Aleluya! Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo, en su nombre huye el enemigo. Ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí, no te vas. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo, en su nombre huye el enemigo. Ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí, no te vas. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo soy varón de guerra. ¡Aleluya! Puedes gozarte delante del Señor. ¡Aleluya! ¡Digno eres Cristo! ¡Oh, Jesucristo es varón de guerra! ¡Aleluya! 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 ¡Digno eres Cristo! ¡Oh, Jesucristo es varón de guerra! ¡Aleluya! 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 Y te dice a ti, que a mi no te vas, yo estoy contigo, no te vas, yo estoy contigo, no te vas, yo estoy contigo, yo soy balón de guerra No te vas, yo estoy contigo, no te vas, yo estoy contigo, no te vas, yo estoy contigo, yo soy balón de guerra Da un grito de victoria No te vas, confía en el Señor Vamos todos a decirlo No temas, 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 no ¡Gózate delante de su presencia! ¡Santo eres Señor! ¡Santo eres Señor! ¿Cuántos están listos para gozarse? ¡Hable con gozo a Él! ¡Todos cantando! Canten con gozo, celebren con danza Exaltando al Rey con jubilo Canten con gozo, celebren con danza Exaltando al Rey con jubilo Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, gigante Por eso celebra delante de su presencia con jubilo Canten con gozo, celebren con danza Exaltando al Rey con jubilo Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Santo eres tú, Señor ¡Hable con jubilo! ¡Hable con jubilo! Te alabamos ¡Hable con jubilo! Santo eres tú, Señor Canten con gozo, celebren con danza Exaltando al Rey con jubilo Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Jesús es poderoso, Jesús es victorioso Porque para siempre la victoria nos dará Porque para siempre la victoria nos dará Porque para siempre la victoria nos dará Aleluya Para siempre la victoria nos dará Señor Un aplaudele con fuerza al Señor tu Dios Caminó por tiempo en el desierto Huyendo del poder del faraón Pensando en el dolor de sus hermanos Sin saber a dónde Dios lo guió A un buen lugar Dios lo llevó Su familia prosperó Y en una zarza Dios le habló y le ordenó Tus pies descansar ya En tierra santa estás Y a librar mi pueblo muy pronto tú irás Y la zarza ardía No se consumía Porque el poder de Dios llenaba aquel lugar Y la zarza ardía No se consumía Porque el poder de Dios llenó aquel lugar ¿Cuánto salaban a Jesucristo? Aleluya Caminó por tiempo en el desierto Huyendo del poder del faraón Pensando en el dolor de sus hermanos Sin saber a dónde Dios lo guió A un buen lugar Dios lo llevó Su familia prosperó Y en una zarza Dios le habló y le ordenó Tus pies descansar ya En tierra santa estás Y a librar mi pueblo muy pronto tú irás Y la zarza ardía No se consumía Porque el poder de Dios llenaba aquel lugar Y la zarza ardía Y la zarza ardía No se consumía Porque el poder de Dios llenó aquel lugar Y la zarza ardía No se consumía Porque el poder de Dios llenaba aquel lugar Y la zarza ardía No se consumía Porque el poder de Dios llenó aquel lugar Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo Y he escuchado su clamor Ahora pues, ve y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel Ve, porque yo estaré contigo A un buen lugar Dios lo llevó, su familia prosperó, y en una zarza Dios le habló y le ordenó Tus pies descalza ya, en tierra santa estás, y a librar mi pueblo muy pronto tú irás Y la zarza al día, no se consumía, porque el poder de Dios llenaba aquel lugar Y la zarza al día, no se consumía, porque el poder de Dios llenó aquel lugar Y la zarza al día, no se consumía, porque el poder de Dios llenaba aquel lugar Y la zarza al día, no se consumía, porque el poder de Dios llenaba aquel lugar El poder de Dios llenaba aquel lugar Aleluya Tigno ahora Jesús Vamos a levantar nuestras manos al Señor Estamos delante de su presencia Vamos a dejar que su Espíritu se mueva por todo este lugar Me bañas con tu amor en las tormentas Me bañas con tu amor en la adversidad Me bañas con tu amor en el dolor Me bañas en tus brazos, mi Jesús Vamos a decirlo todos Me bañas con tu amor en las tormentas Me bañas con tu amor en la adversidad Me bañas con tu amor en el dolor Me bañas con tu amor en la adversidad Me bañas en tus brazos, mi Jesús Levanto hoy mis manos, me sumerjo entre tus brazos Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Mi Jesús Nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Mi Jesús Gracias te damos por tu presencia Deja que el Señor toque tu vida mientras declaras al Señor este canto Levanto hoy mis manos, me sumerjo entre tus brazos Y te entrego a ti mi Dios Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor Y te entrego a ti mi Dios Y te entrego a ti mi vida, mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Muévete Espíritu Santo en este lugar Solo levanta tus manos a Él Gracias te damos Cristo Declaramos que tu Espíritu está aquí Señor Que nadie podrá detener la fuerza de tu Espíritu Hay un río de vida que está fluyendo de tu trono Dios Llevando vida, llevando paz a cada nación Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor Dilo El río de vida que está fluyendo de tu trono Dios Llevando vida, llevando paz a cada nación Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy Si Señor Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor Tu río fluirá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá Tu gloria se verá Tu gloria se verá Tu gloria se verá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá En toda nación Cuando saben que el río del Señor está aquí Deja que te toque Deja que te llene De toda lengua De todo linaje De toda nación De toda nación Tu río fluye Llevando vida y bendición Dilo con gran poder Con gran poder, con gran virtud Fluye hoy Señor Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor Tu río fluirá Nadie lo detendrá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá Tu río fluirá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá Tu gloria se verá Confiesa Confiesa Tu río fluirá Tu río fluirá Nadie lo detendrá Tu gloria y con poder Tu gloria se verá Tu gloria se verá Declaramos Declaramos que tu río está En este lugar En este lugar moviéndose con poder Declaramos que tu río Señor Se mueve por cada nación Por cada pueblo Tu río fluirá Nadie lo detendrá Tu gloria y con poder Tu gloria se verá Confiés a lo que tu río fluirá Oh sí Señor Nadie lo detendrá Tu gloria con poder Tu gloria se verá Tu río fluirá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá Digo una vez más Río fluirá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá En toda nación Muévete río del Espíritu Toca cada vida Toca cada pueblo y cada nación Derrama de tu Espíritu con poder Si muévete Yo declaro que tu río se mueve por cada nación Yo declaro que la fuerza de tu Espíritu nadie lo puede detener Tu gloria se verá Tu gloria se verá Tu gloria se verá También lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá 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 En toda nación Tu gloria se verá Tu gloria se verá Nadie lo detendrá Con gloria y con poder Tu gloria se verá Deja que tu gloria se verá Tu gloria se verá Tu gloria se verá Tu gloria se verá En toda nación Nuestro Señor Alamemos al Señor Cantaré, celebraré la gloria de su nombre Delante de su trono, por siempre su presencia danzaré Cantaré, celebraré la gloria de su nombre Delante de su trono, por siempre su presencia danzaré Todos juntos Cantaré, celebraré la gloria de su nombre Delante de su trono, por siempre su presencia danzaré Cantaré, celebraré la gloria de su nombre Delante de su trono, por siempre su presencia danzaré ¿Cuánto se goza? ¿Megocícate? Caminaré, celebraré Alégrate pueblo de Dios, regocíjate en él Pues tu rey es el Dios vivo, tu rey es el Dios vivo Cantaré, cantaré, celebraré la gloria de su nombre Delante de su trono, por siempre en su presencia danzaré Cantaré, celebraré la gloria de su nombre Delante de su trono, por siempre en su presencia danzaré Con júbilo Cantaré, celebraré la gloria de su nombre A su nombre Alégrate pueblo de Dios, regocíjate en él Pues tu rey es el Dios vivo Un rey es el Dios vivo La 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 Siempre estaré, la 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 ¿Cuánto saben que hay poder en Jesús? Ignores Cristo, vamos a declararlo Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz Su victoria, mi victoria es Al enemigo venció, la muerte él destruyó La misma muerte no le pudo vencer Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz Su victoria, mi victoria es Al enemigo venció, la muerte él destruyó La misma muerte no le pudo vencer Su grande amor demostró, dando su vida por mí Ahora puedo alabarte Jesús Su grande amor demostró, dando su vida por mí Ahora puedo alabarte Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús ¿Cuánto saben que hay victoria en Cristo? Vamos a dejar que las mujeres lo confiesen Ahora los hombres Hay poder en Jesús, hay poder en la cruz Su victoria, su victoria es Su victoria, mi victoria es Al enemigo venció, la muerte él destruyó La misma muerte no le pudo vencer Todos juntos Su grande amor demostró, dando su vida por mí Ahora puedo alabarte Jesús Ahora puedo alabarte Jesús Ahora puedo alabarte Jesús Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Un grito de júbilo Vamos a decirlo Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Hay victoria, hay victoria Hay victoria en el nombre de Jesús Así es, hay victoria En el nombre de Cristo Aleluya ¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo Y me gozaré en la casa de Adonai danzaré Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo Y me gozaré en la casa de Adonai danzaré Me alejaré, me exaltaré en la presencia de Jehová danzaré Me alejaré, me exaltaré en la presencia de Jehová danzaré Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo Y me gozaré en la casa de Adonai danzaré Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo Y me gozaré en la casa de Adonai danzaré Y me gozaré en la casa de Adonai danzaré Yo cantaré en la casa de Adonai danzaré Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo Y me gozaré en la casa de Adonai danzaré Me alejaré, me alejaré, me exaltaré en la presencia de Jehová danzaré Amén En la presencia de Jehová danzaré con gozo Aleluya Gracias te damos Cristo por tu amor Eres mi amor, mi vida Quien me levanta, me alienta Y cuando parece que no hay salida Levanto mi mirada, tu amor me sostiene Eres Jesús, mi amigo Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Y aunque avanzada esté la noche Levanto mi mirada Tu amor me sostiene Jesús, amigo fiel Jesús, seguro estoy Tu amor me sostiene Tu amor me sostendrá Aliento me dará Eres Jesús Cuantos declaran que Jesús es nuestro amigo Es nuestro amor Vamos a decirlo Sí, Jesús Sí, Jesús Amigo fiel, compadable Dile, eres mi amor Eres mi amor, mi vida Quien me levanta Quien me levanta, me alienta Y cuando parece que no hay salida Levanto mi mirada Levanto mi mirada Levanto mi mirada Tu amor me sostiene Jesús Jesús Amigo fiel Jesús Amigo fiel 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 me darás Jesús amigo fiel Jesús seguro estoy tu amor me sostendrá aliento me darás eres Jesús cuánto le confiesan a él oh amigo fiel sí señor eres Jesús tu amor conmigo está por siempre eres Jesús gracias te damos Jesús si algo queremos es estar en tu presencia Señor yo quiero estar ante tu altar y contemplar Señor tu presencia yo quiero estar yo quiero estar ante tu altar y contemplar Señor tu belleza habitar en la hermosura de tu santidad contemplar contemplar tu gloria y majestad te quiero adorar te quiero adorar Señor te quiero exaltar mi Dios prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, que estar fuera de ti, te quiero adorar, Señor, yo te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, que estar fuera de ti, yo quiero estar, ante tu altar, y contemplar, Señor, tu belleza, habitar, en la hermosura de tu santidad, contemplar, tu gloria y majestad, te quiero adorar, dile conmigo, te quiero adorar, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, que estar fuera de ti, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, que estar fuera de ti, Dile, mi hermano, te quiero adorar, te quiero adorar, Señor, te quiero exaltar, mi Dios, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, que estar fuera de ti, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, que estar fuera de ti, prefiero estar aquí, mostrado en tu presencia, que estar fuera de ti, y levanta tu adoración a Él, oh, te adoramos, Señor, te bendecimos solo a ti, recibe toda la gloria, toda la alabanza, alza tus manos a Él, toda la adoración, llena este lugar de su gloria, toda la gloria, te damos a ti, Señor, Señor, te bendecimos, eterno Salvador, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá, levanta tu voz y con poder, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, que todo este lugar sea lleno de su gloria, con poder, declaramos que tu río fluirá, tu río fluirá, nadie lo detendrá, con gloria y con poder, tu gloria se verá, una vez más de gloria y con poder, tu río fluirá, nadie lo detendrá, y con poder, tu río fluirá, nadie lo detendrá, nadie lo detendrá, y él también lo detendrá, nadie lo detendrá, nadie lo detendrá, ¿no? Gracias por ver el video